Sin caretas Bien, este señor Jim Aliala, agradecerle a usted de una manera muy especial y también a todos los que nos escuchan. Hay un adagio donde dice Dios perdona el pecado y no el escándalo. Lamentablemente este proceso electoral en la universidad que cada cinco años debe renovarse en nuestras autoridades universitarias empieza con escándalo. Y no como debe ser, manejando propuestas y ideas que pensamos sobre la universidad. Entonces, primero un poco, lamentablemente, nuestro nivel tiene que bajar, lamentablemente, a un escándalo. Primero, quiero hablar y manifestar sobre el abogado Jesús Aguilar. Él tiene un antecedente. No sé si es ocho o diez años atrás, que es de conocimiento público. También él llegó a ser asesor de un comité electoral. Y en esa oportunidad le grabaron aproximadamente, había un audio aproximadamente en media hora, donde él decía, yo pongo rectores, pongo vicerrectores, pongo decanos, pongo funcionarios. Yo soy el que decido todo. Y a consecuencia de eso, tengo entendido que al señor lo retiran de la universidad como docente universitario. Y lógicamente deja de ser asesor del comité electoral. Parece que él continúa con esa forma de pensar. Entonces, ha salido por todos los medios de información con un criterio de difamarme a mi persona. Yo lamento eso. Entonces, hemos redactado una carta notarial dirigida a él, porque tengo que pedir daños y prejuicios y defender mi honorabilidad. Lamentablemente, parece señor, parece que no existe lo que es la honorabilidad. No, para ser un poco breve, quiero leer lo que él ha manifestado dentro de todo lo que ha hablado. Solamente quiero decir lo siguiente. Que el candidato Ángel Núñez Mesa llega a la reunión correspondiente y empieza a inducir, a tratar de inducir al comité electoral. Manejar el comité electoral para ayudar a cierta candidatura, eso no puede pasar. No podemos aceptar para llegar a un fraude y como esto no se puede estar. Y el señor periodista le responde. Dice, Ángel Núñez tiene dominado, orientado, manejado al comité electoral para ganar, porque es el único candidato que por el momento se ha presentado. Y usted renuncia para no presentarse a dicha inducción. Y el señor Aguilar dice, el sábado llega con su grupo, sus contratistas, proveedores. He conocido a varios contratistas de esta ciudad, ya usted los conoce, lo llaman la hermandad, para ingresar en tamas privados del comité electoral. Entonces, simple y llanamente digo lo siguiente. Invoco al señor Aguilar que me presente quiénes son esos señores de la hermandad, que me dé su nombre, su teléfono y otros datos para yo personalmente invitarlos o buscarlos a esos señores y hacer una conferencia de prensa y decirle, bueno, ¿en qué momento nos hemos reunido con ustedes? Y de esa manera creo que nosotros podemos dejar claro. Pero ya me anticipo en decir, todo es una falsedad, es una calumnia, es una patraña, realmente malogrando la imagen de Ángel Claudio Núñez Mesa. ¿Sostuvo esto alguna reunión? No, no, no había, no había. Y está descartando conocer a los de la hermandad, sobre todo. Bueno, se habla de hermandad a un grupo de contratistas, ¿no? De repente usted habrá escuchado a un grupo de empresarios que se dedican a ejecutar obras. Dicho sea de paso, algunos de ellos ya no están en la ciudad. ¿Usted no los conoce de vista, quizás? Yo escucho. ¿Alguna cercanía, de repente compadrasbo, algo por el estilo? Yo escucho, igual que cualquiera, se habla y se comenta. Pero personalmente yo no he tenido ningún contacto con ninguno de ellos. Inclusive no sé ni quiénes son. No hay ninguna amistad tampoco. Por eso yo invoco, yo soy un hombre público. Yo soy un hombre público y es más candidato. Y el candidato y el hombre público tienen que saludar a todas las personas que pueden cruzarse en tu camino. ¿Y con los miembros del comité electoral? ¿Estos últimos días alguna reunión? Nada, nada, nada. Como hombre público, yo soy candidato, tengo que muy respetuosamente saludar a todos los que pasan por aquí, por la derecha, por la izquierda, por todos los lados. Entonces, en ese sentido, nadie puede quitarme... Bueno, un poco extraño la versión de Aguilar, ¿no? Mencionar, reducir, aseverar. Probablemente debe tener algunas pruebas o imágenes de esta supuesta reunión. Que lo saque. Hubo una elección pasada, don Ángel, usted recordará, en la que convocó una conferencia cuando presentó su candidatura. Y también se le vinculó aquella vez con el grupo de empresarios en mención. Y, bueno, se decía qué hacían en esa reunión. Seguramente ya están trabajando de la mano. Permítanos recordar aquella vez, porque también nos llega a la memoria, nuevamente, el grupo denominado La Hermandad. Bueno, yo tengo un estilo de este tipo de actividades cuando llego a un proceso electoral. Siempre saco yo un documento. Lo primero que hago es hacer mi declaración de principios. Entonces, en esa oportunidad que usted me hace recordar, de igual manera sacamos este documento e invitamos en el Paraninfo de Faseca abiertamente a la apertura de la candidatura. Y en esa apertura hemos invitado a todos. Y por ahí hemos visto a mucha gente, entre ellos lo que usted está manifestando, algunos de ellos. Y eso es todo. Eso es cualquier... Y en esa apertura yo tenía que, lógicamente, como yo soy el anfitrión y estoy invitando a todos, lógicamente tenía que saludar a todos. Yo saludé de uno en uno. Ellos asistieron a esa reunión. Así tengo entendido. No los conocía a usted muy bien o no los conoce. No, no, sí yo los conozco porque ellos son alumnos de la universidad. Pero que tenga vínculo personal o de otro tipo, no hay. Pero es un vínculo simplemente de conocer a una persona. Eso es todo lo que pasó aquella vez. Claro, eso es todo lo que pasó. Bueno, don Ángel, también se ha mencionado en algunos medios de comunicación un monto económico que llama la atención de 3 millones. Parece que habría algo más, inclusive. Que aparentemente usted estaría debiendo... Imaginamos que la institución académica de la Universidad Cardenina no sea especificado en sí, lamentablemente, esa denuncia que lo vinculan a usted. Pero, ¿usted recuerda o de repente ya tomó conocimiento a qué se refieren? ¿Qué monto económico alguna vez usted manejó que sobrepase los 3 millones de soles? Bueno, ahí de igual manera me siento más perdido que mandado que ser. El abogado, Rolando Palacios, él expresa de un primer caso 3 millones y de un segundo caso 3 millones y habla de 6 millones porque ahí está grabado. Y la verdad es que cuando él expresa eso yo no sé qué responder. Entonces, me imagino lo siguiente. En la actividad que uno tiene siempre hay personas que quieren perjudicarte, quieren destruirte y lo único que hacen es lanzarte juicio o denunciarte. Entonces, yo me acuerdo hace años atrás que me lanzaron un juicio. Entonces, ese juicio ha demorado mucho tiempo. Entonces, pero estoy intentando responder porque no tengo, me dicen no sé qué, tal cosa. Cuando come bien, si no, habla en el limbo y estoy tratando de entenderle. Entonces, yo tengo aquí el Poder Judicial del Perú, consultoría. Entramos a la página web y vamos a encontrar y voy a leerlo. Sala Penal Permanente R.N. Número 69-2015-Pasco. Donde se me denuncia de un hacer de supuestas irregularidades de aquella vez de los 50 mil supuestamente y acá tengo cuatro, decisión. Por estos fundamentos se declara haber nulidad en la sentencia de fecha 21 de noviembre de 2013. Firmado por el señor Villainstén, Rodríguez Tineo, Pariona Pastrana, Neira Flores y doctora Pilar Salas Campos, secretario general de la Sala Penal, Corte Suprema. Me supongo que es eso, pero no es de los tres millones. Otro problema que también trato de, porque él me dice dos casos. Otro, usted está tratando de adivinar a qué lo ha vinculado y recordando un poco algunos procesos que usted tuvo. Estoy respondiendo, adivinando la intencionalidad de perjudicar a mi persona. A ver, siga, siga. Entonces, aquí hay otro. Hay un, yo desarrollé un proyecto de investigación denominado, pero, ¿qué dice acá? Auditoría de cumplimiento de la Universidad Nacional de Anís Carrión Pasco al proyecto de investigación, modelamiento y simulación sistémica para facilitar la evaluación del procedimiento de molienda y clasificación en la planta concentradora. Ógrano, constructor Junín, procedimiento administrativo sancionador, resolución 378-2018-006-GCG slash INS, me supongo que es Junín. ¿Dónde? ¿Qué dice? Se resuelve el artículo primero, declarar la imposibilidad jurídica de continuar con el presente proceso sancionador. En otras palabras, lo archiva. ¿Quién firma? Eber, Alex, León, Oscar, jefe de órgano instructor Junín. Entonces, lo cierto es que te tiran piedra, te tiran barro, como lo están haciendo. Entonces, uno tiene que defenderse, pero gracias a Dios, como yo sé que nunca hemos cometido el delito, estoy viendo, estoy demostrando documentos claros y concretos. Bueno, no ha habido procesos, ¿no? Que al final, como... Cuando te embarren y te enjuices, tiene que defenderte. Han quedado prácticamente archivados. Archivados. Entonces, ¿qué pasa? Aquí está. Yo agradezco al ingeniero Raúl Espinosa. Cuando fui ponente en Tecnomin, perdón, este... En Perú Min, me regaló 3.000 ejemplares. Aquí está el proyecto. Pero no solamente eso, sino acá tengo el evento más grande. Perú es un país minero. Está entre las cuatro potencias del mundo. Está Australia, Canadá, Rusia y Perú. Este evento que se realiza cada dos años en Arequipa y en las dos soportillas he tenido la oportunidad de existir. Han publicado los ocho mejores proyectos del mundo. Acá dice Perú Min, 34 Convención Minera. Bueno, acá un poco. Entonces, mira, yo tengo esa honrosa... honrosa satisfacción donde se ha publicado mi artículo. y en esta publicación está inclusive en español y inglés. Entonces, es un orgullo. Aquí están algo de cinco o seis mejores proyectos de investigación del Perú. Para llegar a este evento, a mí no me ha evaluado cualquiera, me ha evaluado expertos. Expertos. Entonces, tengo esa satisfacción. Aquí tengo. Es el primer plato. Pero no solo eso. Si no, tengo acá otro libro de ponencias y resúmenes. Séptimo Congreso Latinoamericano de Meteorología de Salida en la ciudad de Cusco. También lo publica. Aquí está. ¿Lo puede ponchar? Entonces, aquí están todos los... Bueno, entonces, estoy demostrando ahora, no solo eso, sino como un comentario rápidamente, yo he tenido el privilegio de estar en Huancayo, en el Colegio de Ingenieros en varias oportunidades, en San Marcos y no sé dónde más, como poniente, exponiendo este proyecto de investigación. Entonces, por favor, la cosa está completamente clara. ¿En este software se manejó un presupuesto por parte de la Universidad? Sí, se manejó un presupuesto de 700 mil nuevos soles y está debidamente informado todos los pasos en el tiempo que era un año y en el presupuesto que era de 600 mil. Y no solo eso, ya que usted me pregunta, también vamos a un poco ayudarnos. El proyecto original era para este modelo de circuito, para este modelo de circuito, y nosotros hemos agregado un modelo más. en otras palabras hemos hecho el 150% del proyecto que al inicio estaba establecido. También eso no se quiere entender ni se quiere reconocer. Y ahí, justamente, pues, el señor Yali y su asesor, permanentemente han estado acosando y son ellos los que hicieron la denuncia. Imagínate, en vez de apoyar, en vez de darnos un agradecimiento, ellos han entrado con esa denuncia y estamos en ese camino. Yo recuerdo hablando de algunos cuestionamientos que estamos mencionando ahora hacia su persona. En algún momento también usted fue director de admisión. Se le cuestionaba, cosa curiosa, de los resultados que aquella vez se habían emitido prácticamente al momento. Creo que después de una hora, un par de horas, se habían publicado ya los resultados. Bueno, mucha gente saludaba, de que estos resultados no se publiquen pasadas muchas horas o en horas de la noche o inclusive al día siguiente y otros cuestionaban qué raro que el señor Núñez cuando era director de admisión se hayan publicado los resultados con tremenda inmediatez. De repente ya tenían los resultados y ya sabía quiénes estaban ingresando. ¿Qué nos puede decir al respecto? Mira, gracias por recordarles porque como han pasado tanto tiempo algunas cosas no se olvidan. Sí, lleva tiempo. Sí, mira, yo soy este, yo hice mi maestría de ingeniería de sistemas en la Universidad Nacional de Ingeniería. Yo hice mi doctorado, yo soy doctor de ingeniería de sistemas en la Universidad Federico Villarreal. Entonces, cuando se trata de software, bueno, eso es como dice alguien, es mi especialidad. Mi especialidad. entonces yo sé claramente de que esas extremadas demoras que se dan, eso es por falta de, simple y llanamente está en función a tu modelo mental. Entonces, llegamos a admisión, los exámenes salen desde 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche, aquella vez salen 2, 3 de la mañana y no sé qué. Llegamos nosotros, apliqué simplemente mis conocimientos y el resultado, yo lo sacaba en una hora. En una hora. El examen salen con Zapampa, se daba en Tarma, en el Valle de Mantaro, Jaojo, o alguna vez en Huancayo, o Lima, Yanahuancas y no sé qué. Y yo, teníamos las herramientas necesarias y en una hora sacaba un resultado y la gente se quedaba totalmente sorprendida y aquella vez inclusive no solamente publicábamos a través de un papel, diríamos, sino en internet. Entonces, esto prácticamente para todo el mundo era una sorpresa y es justamente en otro momento hablaremos qué modelo de universidad pensamos y posiblemente, entonces, ¿qué pasa? A nosotros lo que nos, por eso, Sócrates decía hay un solo bien que es el conocimiento, hay un solo mal que es la ignorancia. El conocimiento va a resolver diversos problemas del hombre para mejorar su calidad de vida. Fanáticamente convencido de hace 2.500 lo que manifestaba Sócrates. En otras palabras, con esas herramientas y la tecnología que está dada aplicando vamos a tener una organización de calidad. Entonces, pero en aquella vez cuando me tocó la progresar ahí yo lo hacía en una hora en tiempo récord simplemente aplicando las herramientas de aquel entonces. Ahora de repente puedo utilizar menos tiempo. Se le vincula con el comité electoral o usted siente que es el favorito del comité electoral se da a entender de que ya lo estarían apoyando o abriéndole el camino para la rectoría. Bueno, en realidad no hay ningún vínculo con el comité electoral. El comité electoral es elegido por la asamblea universitaria y tiene su responsabilidad y es autónoma y ellos creo que tienen que llevar adelante lo que se le ha encomendado. No hay ningún vínculo con el comité electoral. ¿Por qué deberían confiar en Ángel Núñez? Bueno, como usted estamos en este problema de escándalo no hay nada que demuestra todo lo negativo de la transparencia y la proactividad de Ángel Núñez. No hay nada. Solamente son comentarios. ¿Está limpio usted? Absolutamente limpio. Tengo una mano limpia gracias a mis padres que nos supieron forjarme aquí en Cerro del Pasco. Una entrevista muy interesante con Ángel Núñez Mesa candidato a la rectoría de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Nos hubiera agradado lo digo como periodista que de alguna forma los cuestionamientos que se les está se les está realizando ya a don Ángel Núñez de alguna manera puedan tener sustento no puedan tener al menos elementos de de prueba de lo que se habla y se dice de Ángel Núñez Mesa porque eso nos ayudaría a enrostrarlo ¿no? En enrostrar en la cara al candidato y decirle ¿qué pasó? ¿así quiere usted llegar a ser candidato de la Universidad Carrionina y como ustedes lo han visto lamentablemente estos cuestionamientos y las pullas que se vienen realizando contra Ángel Núñez Mesa no tendrían asidero real verídico y por ello ha tomado pues algunas acciones legales ya don Ángel Núñez denunciando y a dos abogados ya ¿no? me parece que uno de ellos ya es Jesús Aguilar Mesa quien ya le ha enviado una carta notarial y ello lamentablemente para ellos de repente que los hace quedar mal para los que cuestionan sin fundamento alguno nos permite también a algunos conocer un poco más el candidato algunos logros por ejemplo que nos menciona Ángel Núñez Mesa lo estuvo comentando en esta interesante entrevista sin caretas Gracias.